Representantes de las ocho comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular llegaron hasta la provincia de Camagüey como parte de una visita parlamentaria, la segunda de este tipo que se realiza en el país. En la reunión de inicio estuvieron presentes las principales autoridades políticas y de gobierno del territorio, los coordinadores de programas y directivos de diferentes sectores en la provincia. El vicejefe de la Secretaría del Parlamento Cubano, Yumil Rodríguez Fernández, explicó que la visita se realiza de manera conjunta entre las comisiones y funcionarios de la Secretaría para evaluar la mayor cantidad de temas posibles. En nueve de los trece municipios tendrán lugar intercambios con los delegados de consejos populares e igualmente se comprobará el cumplimiento de políticas del Plan de la Economía y el funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular. El gobernador en Camagüey, Jorge Enrique Sutil Sarabia, se refirió a las acciones de recuperación en la provincia tras las afectaciones por las intensas lluvias del mes de junio. Los parlamentarios conocieron además del estado de los embalses, actualmente al 83% de su capacidad de llenado, la recuperación de 127 viviendas de las más de 330 afectadas y de un plan de siembra emergente con cultivos de ciclo corto para el restablecimiento de la agricultura. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Canal Cubano de Noticias. Lázaro Ernesto Torres, Televisión Camagüey.